¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Berte y esto es Delivery TV, el canal en donde hablamos todo lo que tiene que ver con la industria del delivery en español. Vamos a hablar de DoorDash. DoorDash acaba de lanzar unas actualizaciones que me parece interesante abordarlas. Algunas no son tan actuales, quizás sí en algunas zonas del país, pero igual vamos a repasarlas. De una u otra manera, comenzamos. Delivery TV Bien, vamos a entrar de lleno al Newsroom de DoorDash para ver qué es lo que tienen y tratar de quitar el texto marquetero para ir de lleno a la información. ¿Qué dice el documento? ¿Qué dice el Newsroom? Hoy DoorDash presentó siete nuevos productos diseñados para brindarle a los conductores más flexibilidad, recompensas y apoyos. Funciones como la tarjeta de débito DoorDash Crimson, esto es importante. Y Dasher Rewards, no es tan importante el Dasher Rewards, sino lo que comentan entre líneas. El primer fondo de ayuda para Dasher en la industria que ofrece una ayuda de asistencia de emergencia de hasta mil dólares. En fin, vamos a avanzar un poco hacia los puntos como tal. Ofreciendo más flexibilidad, los Dasher siguen diciéndonos que la flexibilidad es su parte favorita de Dashing. Eso no es mentira, eso es verdad. Y que quieren aún más opciones en lo que respecta a los tipos de ofertas, ofertas que completan y cómo las completan. Cuando se habla de flexibilidad, es verdad que los drivers eligen el Geek Economy, las aplicaciones como Uber, como DoorDash, por el tema de la flexibilidad. Ahora la pregunta es, ¿sigue siendo DoorDash flexible? Comenten. Yo hago la pregunta. Preferencias de Dasher. Nuestra nueva herramienta de preferencias de Dasher, yo sé que muchos ya la tienen en su aplicación, pero no todo el país. Entonces, nuestra nueva herramienta de preferencias de Dasher en la aplicación ofrece a los Dasher aún más opciones en la carretera. Pueden captar o rechazar diferentes tipos de entrega, como pedidos de comestible y entrega a domicilio, alcohol y pago contra entrega. Es conocido que algunas personas no hacen órdenes de alcohol, no hacen órdenes de grocery, pero otro grupo de personas sí. Y les gusta. Y prefieren eso a otro tipo de órdenes. Prefieren apagar las opciones de licor, apagar las opciones de restaurante y quedarse con el grocery. Entonces, es una opción que le da DoorDash a diferentes conductores que buscan ese tipo de opciones en su aplicación. Pueden cambiar sus preferencias con la frecuencia que quieran, incluso a diario, y entre viajes, para personalizar completamente la forma que viajan. Me parece interesante, me parece bien el pago, Luis. Avanzamos, avanzamos. Rewards. A ver, basándonos en estos comentarios, hemos revisado y rediseñado por completo nuestro programa de Dasher Rewards con tres niveles completamente nuevos. Eso ya lo conocemos. Estamos brindando a más Dasher que nunca acceso a sus funciones favoritas, como el acceso prioritario al Dash Now. Resaltamos la palabra prioritario. Asistencia VIP a Dasher. Esto lo sabemos. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Esto es lo nuevo. Ya estamos agregando y probando nuevas recompensas y formas de calificar en función de los comentarios de los drivers. ¿Cuál es la noticia del tema del Dasher Rewards? No es el Dasher Rewards como tal, aunque muchas personas lo están viendo nuevo. Lo que es nuevo en el tema del Dasher Rewards, en este lanzamiento de DoorDash, es que se vienen con otros rewards. O sea, que próximamente quizás veamos el nivel no Platinum, sino el nivel, qué sé yo, Kriptonita o el nivel Super Saiyajin. No lo sé. No sé qué nombre le va a poner DoorDash o incluso otros beneficios. A mí lo que me genera cierto temor es que cuando DoorDash habla de beneficios, es probable que se lo quite a los drivers que no están calificados. ¿Por qué es lo que ocurrió con el Dasher Rewards? Agarraron los beneficios que ya los drivers tenían sin calificar y los colocaron en este programa. Entonces, ¿qué beneficio tienen los drivers en estos momentos que pueden retirar para colocar en una nueva calificación? ¿Va a ocurrir así? ¿Qué va a traer DoorDash con estas nuevas calificaciones? La noticia es, vienen más rewards. Así que estaremos atentos en ese sentido. Este próximo punto es súper importante y tiene que ver con la tarjeta DoorDash Crimson. Nuestro nuevo programa DoorDash Crimson ofrece una experiencia bancaria nueva y mejorada para los Dasher. Estamos desarrollando nuevas ofertas financieras anteriores con las mismas características que los Dasher conocen y adoran, como el acceso instantáneo a ganancias, cero comisiones y recompensas en efectivo, pero con aún más formas de ahorrar para obtener recompensas, todo directamente en la aplicación del Dasher. ¿Cuál es la información con respecto a este punto de DoorDash Crimson? Porque tú dices, me parece conocida esta información, me parece conocido este beneficio. Los Dasher que tienen la tarjeta Crimson pueden obtener descuentos, 3% en efectivo de gasolina, 2% de reembolso en carga de vehículos eléctricos y mucho más. También pueden acceder de forma segura al saldo. Y uno dice, yo creo que ya yo había visto este beneficio antes, no entiendo la novedad y ¿dónde lo había visto? La Dasher Direct. Luis, entonces van a tener dos tarjetas. ¿Cuáles son las diferencias entre la Dasher Direct y esta nueva DoorDash Crimson? Bueno, la diferencia entre la DoorDash Crimson y la Dasher Direct es la siguiente. La Dasher Direct va a salir del mercado próximamente. Realmente no hay sino esa gran diferencia que ya quienes tengan hoy en día la tarjeta Dasher Direct, aun cuando hoy la puedes utilizar, no va a ser por mucho tiempo. Hay que estar atento a lo que dice DoorDash con respecto a eso, porque básicamente DoorDash está anunciando el cierre, el fin, el próximo término de la tarjeta Dasher Direct y van ahora a trabajar con esta nueva tarjeta DoorDash Crimson, que bueno, tiene diferencias. En la descripción de este video les voy a dejar el link para que indaguen más sobre la tarjeta Crimson si usted hoy en día es usuario de Dasher Direct, porque sí, va a tener beneficios como lo tenía con la Dasher Direct, como el acceso instantáneo a las ganancias, descuentos, X, Y, Z, pero además otras cosas. Entonces les voy a dejar el link para que profundicen en el tema. El titular entonces no es Dasher Crimson o DoorDash Crimson, sino culmina la Dasher Direct. Experiencia de referencias mejoradas. Cuando yo escuché esto del programa de referencias, yo lo primero que dije es, es que DoorDash va a incentivar a que más Dasher entren cuando ya de por sí el mercado está saturado. Experiencia de referencias mejoradas. En pocas palabras, los Dasher les encanta hacer Dashing, el 90% recomendaría, bueno, recomendamos cuando hay un incentivo, ¿verdad? Porque en la situación en la que estamos los drivers casi que no quieren más drivers. ¿Sí o no? Sí o no. Es así. Uno dice, no quiero más drivers porque estoy saturado, el mercado está saturado. Por Dios. En palabras de DoorDash, ellos dicen que no vamos a estar activando programas referidos en una zona con lista de espera porque no tiene sentido. Entonces eso es lo que ocurre acá. Fondo de ayuda para drivers, independientemente de cuándo y dónde participen, sabemos que los Dasher están en nuestra plataforma para ganar dinero, alcanzar sus metas. Los Dasher que reúnen los requisitos pueden solicitar una subvención, ayuda, igual ayuda, para determinados eventos difíciles como una muerte en la familia o los efectos de un desastre natural. Si reúnen los requisitos, hay que revisar cuáles son los requisitos. Pueden recibir una subvención de asistencia de emergencia de hasta mil dólares. Centro de asistencia. En el tema del centro de asistencia hay dos actualizaciones para no entrar en detalle. El primero, chatbot. Ahora puedes hablar con soporte, pero no es soporte, es inteligencia artificial. Si usted quiere hacer una pregunta a DoorDash rápida, DoorDash va a tener la información, pero en inteligencia artificial y no van a tener que utilizar el recurso de los agentes de soporte. Me parece que no está mal. ¿Por qué? Porque eso alivia y quita tanta la saturación para drivers que realmente pueden estar necesitando ayuda. Ok, me parece interesante el hecho de que, porque créanme, hay drivers que llaman porque no saben dónde apretar Dash Now. Y si hay una inteligencia artificial que puede ayudar a un driver sin necesidad de utilizar a un humano para ese tipo de soluciones, no está mal porque quita la saturación con respecto a soporte, pero no sé. ¿Qué opinan ustedes? Por cierto, ¿se suscribieron al canal? Suscríbanse, por favor. Les estamos esperando. Y por último, el centro de asistencia para Dashers dice que van a incluir una sección de preguntas y respuestas dentro de la aplicación. Con respecto a los pagos, no hay mucha información con respecto a eso. El tema del pago se lo atribuyen al Dash Rewards y la oportunidad de ganar más con beneficios que ofrece el Dash Rewards, pero ustedes saben muy bien cuál es mi opinión con el Dash Rewards. Mi opinión muy particular con respecto al Dash Rewards es que no sirve. Sirve en áreas muy puntuales. Hay drivers que dicen que sí les funciona, pero, por ejemplo, en mi área no funciona. Yo creo que el Dash Rewards es un programa que beneficia a un grupo que está en un área muy puntual en donde las órdenes malas no abundan y te permite calificar a esos beneficios. Esa es mi opinión con respecto al Dash Rewards. Y con el tema de la seguridad, pues tampoco se hace mucha mención en este newsroom, aunque, bueno, hemos visto en los últimos días que han estado solicitando el Social Security Number, pero yo creo que más que por temas de seguridad es un tema de impuestos. Ya se viene el tema de las declaraciones de impuestos, la 1099, la actualización de la W9, y todo ese tema de taxes que, por supuesto, vamos a estar abordando. Y cómo se acerca ese asunto, vamos a ver más temas de Social Security Number, verificación, pero creo que va más alineado al tema de taxes que al tema de seguridad. En fin, ¿qué tienen ustedes que decir? Les vamos a estar leyendo nuevamente. Denle like a este video y suscríbanse a este canal. Esto fue el Newsroom de DoorDash con nueva información, nuevas actualizaciones, que mal no están, pero son primordiales. Comenten. Les vamos a estar leyendo.